ok aquí le traigo las nuevas adicciones a mi colección de esta semana este porche de 2021 lo hicieron y este otro porche se lo compre al señor que le compró todas las semanas que estos son los únicos ok ahora los que compren un mar esta semana qué este que está aquí se le abre la puerta muy bien par este cargo carlos estos son de 2022 este de la cheque sacaron ahora un renault este Ford de 32 muy bello un juego un Cadillac un Maxa del 2019 estos son hechos este año y este Citroën ahí los tienen todos los que cogí para mi colección esta semana all right yo el y el 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 le